Hola, espero estés bien. hoy realmente no tengo mucho que decirte. pero si que es importante hablarte. que porque es importante? pues porque tu eres importante aunque no siempre te lo creas. empezando porque el mundo no sería el mismo sin tu existencia. ya que faltaría esa pieza que da sentido a muchas cosas y a muchas vidas. pensar que estás donde está por casualidad es una tontería. ya que en el fondo sabes que esto no es así. Dios nos posiciona en el lugar donde estamos por alguna razón. y lo triste es que hasta que no cumplamos con ese rol que nos pertenece a nosotros no seremos removidos a una mejor posición. el objetivo no es morir. el objetivo es crecer. Dios sabe lo que hace. y aunque muchas veces no entendamos nuestra situación o nos sintamos morir es necesario que continuemos avanzando. es necesario pasar por la tribulación. ya que ningún mar en calma hizo experto a ningún marinero. sino que estos se pulen en medio de las tormentas. por tanto. no debemos desesperar en salir de las dificultades sino permanecer firmes en Dios. debemos crecer. avanzar. dejar de escuchar el ruido del mundo que dice. tú no puedes y empezar a escuchar la voz de Dios que nos dice. yo soy tu Dios. estaré contigo hasta el final. y te daré la victoria cueste lo que cueste. es tiempo ya de dejar de resistir y empezar a provocar que sea nuestro enemigo quien tenga que resistirnos. persistid en la oración. persistid en el camino. persistid en la prueba y veréis la gloria del mismo Dios viviente. si se puede. claro que se puede. podemos darnos solo una milla más sino hasta 10 millones de millas si nos lo proponemos y le creemos a Dios. así que te motivo a que continúes adelante a pesar de las dificultades, escuchando de forma clara la voz de Dios al guiarnos. sabiendo que al obtener la victoria será gracias a él y seremos testimonio de su poder sobre esta tierra. Dios te continúe bendiciendo y te prospere en todo lo bueno que emprendas. si te ha gustado el vídeo dale me gusta. suscríbete al canal. y comparte con tus amigos y familiares para que otras vidas también sean bendecidas. Dios te bendiga.